con nosotros facebook.com barra ecomedios 1220 aquí damos comienzo a italianos y sus negocios un programa dedicado a la promoción de negocios de empresas italo-argentinas a las oportunidades comerciales procedentes de italia inversiones, productos, música, entrevistas y buenos negocios promueve la Cámara de Comercio Italiana en la República Argentina producción general Arturo Curatola plan de vacunación COVID-19 empezamos a aplicar la vacuna en más de 180 puestos en la ciudad para conocer más sobre las etapas y dónde vacunarte ingresa a buenosaires.gov.ar barra vacuna COVID o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147 cuidarte es cuidarnos Buenos Aires Ciudad la Cámara de Comercio Italiana en Argentina ha creado la categoría de socio digital para que desde la distancia las empresas pymes y profesionales puedan acceder a oportunidades comerciales cursos online y asesoramiento gratuito en comercio exterior, economía, créditos y legales comuníquese al 011 481 65 900 011 481 65 900 o enviando un mail a ccivaires arroba ccivaires.com.ar asóciese y los esperamos estimados oyentes tengan ustedes muy buenas tardes les habla Arturo Curato la le da la bienvenida a un nuevo programa de italianos de su negocio que como ustedes saben este es el programa de la Cámara Italiana de Comercio en la República Argentina este programa es conducido por el doctor Francisco Tosi que seguramente nos está escuchando ¿estás ahí Francisco? Buenas tardes audiencia buenas tardes Arturo buenas tardes Gerardo nuestro mágico operador que hace que esto sea posible porque le recordamos que estamos todavía cada uno en su casa y Gerardo en el estudio dirigiendo el tráfico y esperando tener hoy un programa que sea del interés de la audiencia con Rafael de Gamboa que es el director general de Fratelli Branca Destilerías así que va a ser un programa bien sabroso muy interesante una historia realmente espectacular inclusive hasta le diría parecida a lo que es la bebida que hoy se identifica tanto con el Fernet bueno y después a Claudio Farábola director ejecutivo de la Cámara de Comercio Italiana en la Argentina y como siempre los grandes varios minutos de buenas noticias de Arturo Curatora bueno siempre hay buenas noticias digamosles a la audiencia que este no es un programa político ni pro gobierno ni opositor es un programa de empresarios en los cuales remarcamos la actitud de los empresarios que logran llegar a su objetivo y también aquellos que no lo logran pero que sirven para ver como ejemplo digamos las diversas alternativas estamos en un país complejo pero todos los días hay cambios y hay que aprovechar estos cambios por ejemplo ahora quien va a pensar que hemos sustituido los durmientes para los ferrocarriles por durmientes de hormigón pretensado que ya hay una planta que estaba antiguamente una empresa llamada Frontera Sociedad Anónima que tiene su producción en la provincia de Buenos Aires bueno en Dolores provincia de Buenos Aires y esto hace que haya sustituido la cantidad de quebrachos los famosos durmientes de quebrachos que ahora se rematan o se venden a través de ferrocarriles argentinos son los que quedan y esto permite por lo menos la protección de los bosques así que tenemos esta planta Frontera bueno ha reactivado la planta y bueno adelante con los faroles evitando el corte el corte digamos de bosques bueno hay un mercado que se ha abierto creo que hemos mencionado algo pero vamos a volver a mencionarlo porque es interesante el tema del mercado brasileño de langostinos desde la embajada argentina anticiparon que el negocio será de aproximadamente 50 millones de dólares al año en una primera etapa y tiene bueno esto un impacto altamente positivo en todo lo que son las economías regionales esto produce de alguna manera digamos una dispersión del beneficio no solamente de los lugares donde están los puertos que puede ser Mar del Plata Rauso Puerto Madre y otros del sur sino sencillamente que bueno esto redunda en beneficio de toda la economía en general estaba cerrado este mercado brasileño pero bueno felizmente se ha puesto nuevamente nuevamente en movimiento ¿no? el sector exportó en 2020 379 millones de dólares en langostinos a España Italia Japón y Rusia así que también están las colas de langostinos que alcanzaron 450 millones de exportación tuvieron otros otros destinos entre los cuales figuraron China España Perú y Estados Unidos bueno quiere decir que tenemos muchas posibilidades pese a buena ley de previación y hacen los barcos allá en la milla 201 esto es un un drama argentino que perdemos millones y millones miles de millones de dólares de exportación lo que pescan ahí no aparece en las exportaciones argentinas obviamente no sobre todo que estos barcos factorías que ahora tienen además los barcos que les suministran el petróleo para seguir funcionando realmente es un acto criminal un acto criminal a nuestras reservas y pícolas ¿no? que eso es toda una historia para tener en cuenta porque la mejor inversión sería seguir teniendo lancias patrulleras digamos de rápido alcance o de represión porque la palabra represión ahí vale totalmente se ponen la milla 190 y entonces cuando entran y salen pese a que hoy tienen la obligación de tener un GPS que le determine claramente la posición los barcos tapan el GPS para no hacerlo conocer la posición y después inclusive logran cuando se acerca a algún guardacosta o algo por el estilo ellos le ponen sacrifican en un barco hasta intentan chocar a la lancha patrullera argentina o en este caso guardacosta intentan chocarlo para que los demás se puedan escapar un bandizaje son bandidos totales totales bueno Arturo tenemos a nuestro invitado de hoy que es Rafael de Gamboa director general de Fratelli Branca Destilerías aquí en la Argentina una historia fantástica en la que nos va a contar arrancando una expresión latina novare servando y novare conservando que es la filosofía de la empresa desde su fundador Bernardino Branca allá por 1845 en Milán buenas tardes Rafael ¿cómo estás? buenas tardes Arturo Francisco ¿cómo están ustedes? muy bien gracias hola buenas tardes Rafael mucho gusto igualmente Rafael quisiera que nos hagas un poco lamentablemente con paciencia la historia porque a mí me parece una historia excepcional y como el Fernet después le está prácticamente se ha transformado no quiero decir bebida nacional porque todos sabemos que es el vino pero que se ha transformado en una bebida emblemática en la Argentina y especialmente en el interior buenas tardes bueno puede haber más de una bebida nacional que no sea solo el vino claro creo que en Argentina ese es el caso yo siempre cuento que ahora cuento un poquito de la historia pero en todas partes del mundo se consume mucha cerveza en muchas partes del mundo se consume también mucho vino pero en cada país tiene casi como una bebida de alta graduación elegida por ese país algunos autóctonos en el caso nuestro creo que el Fernet es adoptado ¿no? como que nació en Italia pero por ejemplo como así puede ser el tequila en México el pisco en Chile creo que es el caso del Fernet en Argentina que es verdad que se consume muchísimo vino pero el Fernet se ha convertido en los últimos años en una bebida muy adoptada por todos los argentinos volviendo a la pregunta en cuanto a la historia es una bebida que nació en 1845 perdón en Milán en Italia con lo cual ya lleva más de 175 años desde que se produjo por primera vez y la inventó una persona como decías vos Bernardino Branca que era un boticario autodidacta autodidacta total que junto con con un ayudante que cuyo nombre era Fernet el doctor Fernet ese era el que el que tenía el título digamos claro y que el que adoptó después la categoría ¿no? porque era un apellido eran dos apellidos Fernet y Branca eran dos apellidos en su momento y bueno desarrollaron una bebida que tiene cuya producción es bastante curiosa y artesanal diría hoy ya la producción ya es masiva pero en su momento era bien artesanal donde se tomaban hierbas cortezas y raíces de distintas partes del mundo de cuatro continentes actualmente se siguen comprando estas materias primas en cuatro continentes distintos y se produce ahora a escala masiva pero en su momento era muy artesanal y algo curioso que no saben todo el mundo es que el Fernet está doce meses en vasijas de roble añejándose entonces lo cual lo hace más artesanal incluso al día de hoy aunque sea y se produzca a gran escala se sigue añejando doce meses en roble de eslabonia leí por ahí exactamente no quería ser tan técnico pero sí en roble de eslabonia que vino una persona de eslabonia especialmente para armar esas vasijas porque también tienen un cuidado muy artesanal y es más si algún día tienen la oportunidad de venir a conocer la planta esas vasijas todavía están bajo suelo y ahí se añeja el Fernet antes de ser producido claro y después el Bernardino Branca tuvo tres hijos y entiendo que lo de Fratelli Branca viene por los hijos ¿no? sí después bueno a partir de ahí tuvo una importante adopción en Italia después se empezó a exportar a distintas partes del mundo pero Rafael digamos que de entrada se usaba porque era apreciado por sus cualidades digestivas y su sabor de hecho todavía muchas personas en Italia lo siguen consumiendo de esta manera casi sin apurás en Italia el principal consumo todavía es después de las comidas incluso como digestivo lo que pasa es que bueno con la expansión empezó a llegar a distintas partes del mundo a partir del año 1925 se empezó a importar de Argentina a partir del año 1941 se empezó a producir en Argentina en una fábrica que estaba primero en Parque Patricios y a partir del 2001 ya en Tortuguitas donde estamos ahora la actual planta que es una planta diría modelo a nivel Latinoamérica que la verdad estamos muy orgullosos que incluso hasta hace poquitos años se invirtió casi 35 millones de dólares en ampliar esa planta por la escala de consumo que tuvo acá en Argentina tienen bastante personal por lo que contabas si tenemos en realidad total empleados somos como 210 empleados acá en Argentina pero bueno la verdad que a partir de esos 200 empleados la verdad que hacemos mucha actividad promocional comunicación este también tenemos una logística distribuidores propios con lo cual la empleabilidad es casi 5 veces eso en Argentina y en el total de la facturación comparado por ejemplo con Italia en Argentina el Fernet es más o es menos supongo que más ahí es una buena pregunta primero me faltó aclarar que hay solo dos plantas en el mundo una está en Italia en Milán y la otra acá en Buenos Aires en Tortuguitas son las únicas dos plantas que hay en todo el mundo y desde Italia se exporta a la gran parte del mundo y de Argentina exportamos a Uruguay Paraguay Bolivia y Chile y el 80% del consumo está en Argentina o sea de todo el Fernet que produce esta compañía para todo el mundo el 80% del consumo está en Argentina hoy se consume casi un litro per cápita en la Argentina de Fernet con lo cual es importantísimo el consumo acá en Argentina y se ha dado también Rafael el fenómeno especial que por ejemplo hoy así si uno le pregunta al Tuntún van a decir ah es una bebida de Córdoba sí bueno nadie nunca va a saber exactamente quién fue el primero en mezclar el Fernet con Coca-Cola algunos piensan y muchos dicen que empezó en Córdoba pero lo que estamos seguros es que es una bebida que fue inventada por un argentino en alguna parte del interior y eso es otro dato curioso la mayoría de los productos exitosos en general en el mundo nacen en una metrópolis en una capital y de ahí se expande al resto del país en este caso y lo decimos con orgullo fue al revés porque en realidad nació y fue adoptado primero en el interior y después llegó muchos años después a Buenos Aires y hoy sí diría que es una bebida popular en todas partes de la Argentina e inclusive mucho en la juventud eso también es en el exterior así que se frecuente en la juventud no no la realidad es que como decía hace un rato por ejemplo en Italia el mayor consumo está en las personas mayores porque lo siguen tomando como un digestivo ¿no? el licuero del herbe prendíamos licuero del herbe claro así que eso es algo particular de acá pero y eso es uno de los desafíos más grandes que tenemos ¿no? digo son pocas las bebidas tal vez un poco el tequila ¿no? que de México fue como conquistando emblemático ¿no? caso como en distintas geografías pero en general el resto de las bebidas son por ejemplo el pisco nunca pudo crecer en otros países y hoy el fernet ese es el desafío más grande que tenemos tal vez el único que tuvo cierta difusión si bien en un espacio regional de relativamente poca población es el ron que se desarrolló en Centro de México es verdad el ron y el tequila son los mejores ejemplos a seguir hoy estamos muy consolidados en la Argentina estamos con muy buenos desarrollos en Uruguay en Bolivia en Paraguay que son el resto de los países vecinos y estamos con proyectos en que se den toda la región y es uno de los desafíos más grandes partes del país también ¿no? que empresas como estas exporten para que también puedan ingresar divisas que es todo un tema hoy que está dando vuelta claro y hablando justamente de exportación e importación un poco le informamos a la audiencia que el fernet branca es uno de los productos como el branca menta pero después hay varios más el vodka Cernoba el carpa Norroso y Dry Puntemes Antica Fórmula Licuores Borghetti Zambuca Grappa Grandolini Blanca o sea que hay una cantidad una paleta amplia de productos que algunos se importan supongo sí una buena parte de estos que mencionaste como el Antica Fórmula el café Borghetti una parte se importa un semilaborado el Zambuca del Grappa del Grappa Candolini son importados el Cernoba que es el vodka lo lanzamos hace un año y medio y es un vodka que está producido 100% acá en la Argentina que la verdad que eso es otra de las cosas buenas que sustituye importaciones claramente es un producto que podríamos haber importado y elegimos producirlo acá localmente con mano de obra argentina y bueno eso es otro de los desafíos que tenemos claro y ahí tienen una este Zambuca es una marca propia de Fratelli Branca no es una marca licenciada digamos Cernoba sí Cernoba es una marca propia que nació en Italia y nace de Innovare Servando que es como el logo claro la filosofía la filosofía el emblema que fue a partir de recortar esas dos palabras que surgió esta marca y después vos hablabas que bueno están tratando de tener una administración de la importación y más o menos la van llevando ¿no? Sí a ver la verdad que nosotros yo sé que es un tema que hoy está un tema álgido sí un tema álgido la verdad que nosotros no nos podemos quejar tenemos un un buen diálogo con con la Secretaría de Comercio y no hemos tenido trabas a las importaciones hasta el momento yo he tenido reuniones con la Secretaría de Comercio y han entendido perfectamente lo importante que es esta este producto para los argentinos en el sentido que que se vende mucho que se produce mucho que se produce localmente que da mucha mano de obra argentina no sólo por las personas que trabajan en Frateria y Branca sino por todo lo que mencionaba tenemos 15 distribuidores en todo el interior del país que tiene un montón de empleados toda la parte todo el trabajo logístico movemos un montón de camiones entonces en eso el gobierno nos ha facilitado y no hemos tenido ningún problema la verdad que hasta ahora yo sé que hay algunas empresas que por ahí no pueden decir lo mismo pero en nuestro caso hasta ahora hemos tenido bastante flexibilidad y porque tal vez hemos tenido esta reunión donde hemos explicado la necesidad el Farnet como mencionaba al principio todavía se sigue haciendo igual que hace 175 años y para seguir haciéndolo igual necesitamos de estas cortezas de estas raíces que vienen de cuatro continentes distintos del mundo pero bueno casi el 80% de nuestros insumos son locales y es importante tener abierto el diálogo con las autoridades eso es muy importante ¿verdad? es muy importante y que las autoridades entiendan también cómo es la producción de cada una de las compañías y lo que estoy diciendo el 80% de los insumos son locales tenemos que sí importar algunas cosas como estos insumos que lamentablemente no se pueden sustituir acá en la Argentina como el aloe vera o el azafrán no se produce acá son insumos que no existen por un tema climático ¿no? Bueno le podemos decir a la audiencia dos cosas en realidad y te las dejo planteadas una que nos cuentes un poco lo de las marcas de terceros especialmente el vino que me parece muy ambicioso y el whisky también y después cómo funciona las personas como yo que queremos comprar el canal de commerce sí nosotros bueno además de tener productos propios también manejamos productos de terceros tenemos una bodega que se llama Fabre-Mont-Melloux que es una bodega que está en Mendoza que tiene vinos locales o sea todo con uva argentina pero bueno tiene por ahí el know-how y el toque francés porque el dueño de esta bodega es de origen francés entonces como que tiene un know-how particular y una producción más de estilo francesa después también tenemos otra nosotros somos distribuidores de Edrington que básicamente son whisky es una una empresa de whisky y el el más conocido es Macallan de Macallan que es un whisky de los más prestigiosos del mundo y nosotros somos distribuidores junto con famous groups y también Highland Park entre otros y bueno eso para poder completar el porfolio como tenemos una llegada a todos los canales y en especial al canal de on-premise o de botella abierta es importante además de tener Fernet vodka vermouth y el resto de nuestras líneas tener vinos y whisky porque es importante para completar el porfolio contanos del canal de e-commerce para comprar cómo se hace sí bueno nosotros curiosamente a fines del año 2019 viendo lo que estaba pasando un poquito en el mundo con el crecimiento del canal electrónico el e-commerce desarrollamos una plataforma propia de venta que se llama Branca Store S-T-O-R-E y ahí están todos nuestros productos no sólo los propios como mencionamos algunos recién como el Fernet el Branca Menta el Vodka Cernova la línea de Carpano sino los whisky estos de McAllen de Hallean Park y la bodega también Fabre Momellud y eso se llega a todas partes del país y los precios son los mismos que están en el supermercado entonces uno puede entrar BrancaStore.com.ar y ahí comprar cualquiera de estos productos y se los llevan a la puerta de la casa aunque no sea en grandes volúmenes digamos de a caja no aunque no sean grandes volúmenes o sea que ha sido premonitorio del COVID sí eso fue algo que la verdad que tuvimos suerte porque apenas terminamos de desarrollar la plataforma a fines del 2019 bueno en marzo del 2020 empezó toda esta pandemia que bueno para sorpresa de muchos no digo que sea cierto consumo masivo pero lo que es bebidas alcohólicas tanto whisky vinos y fermet incluido la verdad que ha sido mejor el año pasado de lo que esperábamos eso te quería preguntar ¿aumentó el consumo? nosotros el año pasado nos fue muy bien crecimos un 3% este y este año hemos tenido un buen arranque así que lo que está pasando es que lo que estamos viendo y entendiendo nosotros pensamos que iba a caer el consumo porque al estar cerrado la mayoría de los bares restaurantes discos fiestas que no se pueden hacer fiestas al estar cerrado una buena parte de eso o durante una buena parte del año todo eso estuvo cerrado completamente pensamos que eso iba a caer pero la realidad es que el consumo dentro del hogar de alguna manera lo reemplazó y eso nos ha venido muy bien y no solo para el fermet digo también en general el vino y los whiskeys han tenido también buenos resultados o sea que el argentino digamos por más que sean los problemas por lo menos una buena bebida que eso es una cosa de origen italiana seguro española también no se quiere privar de eso si puede ¿verdad? no y es un poquito más profundo si es así y es un poquito más profundo digo teniendo en cuenta que mucha gente digamos el que pueda acceder a comprar estas bebidas por ahí cambiaron un poquito los hábitos incluso los hábitos de trabajo antes para una persona se tenía que levantar más temprano tomar dos colectivos para ir a trabajar y ahora por ahí no necesita hacerlo y bueno entonces eso te permite tomarte una licencia más y no tener que despertarte tan temprano y poder compartir a la noche una copa o un fermet con tu pareja o con un amigo porque bueno la gente al estar más tiempo dentro del hogar no necesita despertar bueno hay un montón de cambios que se están dando por la pandemia que están ayudando a que el consumo al menos de bebidas alcohólicas no esté cayendo tanto bueno yo te agradezco mucho el tiempo que nos has dispensado realmente ha sido muy muy interesante y es admirable ver como esta empresa italiana se ha desarrollado en el tiempo y es un orgullo para todos nosotros así que Rafael de Gamboa el CEO director general de Fratelli Branca Destilerías agradezco muchísimo por tu tiempo no de nada y comparto totalmente de vuelta y con esto no les quito más tiempo es un orgullo nacional lo que logró esta empresa en Argentina es inédito yo trabajé en multinacionales importantes en empresas argentinas muy importantes y hay pocos casos de éxitos tan rotundos como el caso del Fernet en la Argentina y me refiero no solo en la Argentina sino en el mundo también muchas gracias tiene un segundo Francisco ¿cómo será de orgullo nacional que el Fernet que toma puro Nicoló Branca es el mismo al que le canta los Carregaris la Mona Jiménez Vilma Palma o Flor de Piedra o sea que tiene una resonancia nacional bueno amplísima gracias Rafael por tu entrevista y tu tiempo muchísimas gracias a disposición cuando lo necesiten y ya quedan invitados a conocer la planta que estamos muy orgullosos con mucho gusto gracias con mucho gusto vamos al corte ecomedios.com am1220 estamos con vos estamos en vos la posada Morada Morada dos Ventos te espera en Pipa la mejor playa del nordeste de Brasil única por su bahía con delfines 12 exclusivos departamentos estilo bungalows en un predio de 5000 metros cuadrados antes o después de la playa descansa escuchando el canto de las aves en nuestras tres piscinas circulares www.morada2ventos.com Morada dos Ventos Pipa el primer lugar cuando puedas viajar Omint Digital la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia ingresa en omintdigital.com.ar y conoce más superintendencia de servicios de salud órgano de control de las empresas medicina prepaga 0800-2272583 ssssalud.gov.ar RNMP 1336 y se celebra otro aniversario de San Patricio el patrono de la cerveza que en Argentina se lo disfruta al máximo ya el año pasado se tuvo que suspender porque estábamos en cuarentena bueno este año se va a poder festejar cuidándonos pero se va a poder celebrar y disfrutar de algunas cervezas me cuentan desde Growlers la comunidad cervecera que fundaron Martín Casanova y Manuel Miragalla que están listos para vestirse de verde ¿por qué? porque va a haber cerveza verde va a haber hamburguesas con pan verde exactamente va a haber happy hour desde las 5 hasta las 8 bueno Growlers te dice para hoy es un día muy especial hoy es el día de San Patricio hoy es el día de la cerveza bueno venita Growlers que la vamos a disfrutar vestidos de verde con cerveza verde hamburguesas y pan verde nunca lo probé pero debe ser una maravilla seguramente bueno Growlers al igual que tantas cerveceras seguramente ya se preparan para vivir San Patricio al máximo UMINT Digital la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia ingresa en umintdigital.com.ar y conoce más Superintendencia de Servicios de Salud órgano de control de las empresas de medicina prepaga 0800-227258 ssssalud.gov.ar RNMP 1336 no aplaudamos al mosquito combatámoslo en serio para combatir el dengue el zika y el chikungunya evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan usemos repelentes coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua si tenés fiebre alta dolor de cabeza y dolor muscular no te automediques y acudí al médico encontrar más información en argentina.gov.ar Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Contestador 5 254 23 53 Bueno, estamos de vuelta Francisco Estamos de vuelta y la verdad que muy contentos con esta nota al director general de Fratelli Branca porque me parece realmente una una empresa qué sé yo modelo diría yo ¿no? porque ha logrado imponer un producto que igual que el producto con el cual se combina ¿no? el frené con cola que decíamos también nació en un boticario en la ciudad de Atlanta en Georgia que traía unos productos desde Bolivia a los efectos de hacer un jarabe para atenuar los dolores digestivos y mirá en lo que se transformó nada menos que la gaseosa más célebre del mundo y esas dos historias convergieron en el el frené con cola que es un un clásico ya claro fíjate que la proporción correcta decían que era 70 y 30 que sería la receta justa pero los cordobeses como son desobedientes lo hacen 50 y 50 realmente la juventud cuando vas a Córdoba todo el mundo toma todo el mundo toma el frené con cola ¿no? claro claro pero de todas maneras es meritorio porque además hay otros productos que son todos muy interesantes porque Carpan o Puntemés son todas marcas antiguas y tradicionales que ellos han ido adquiriendo porque no no todas son de la digamos de la fabricación de ellos pero realmente una empresa muy meritoria y es un un orgullo para nosotros que sea algo italiano que se pueda manifestar en el mercado con tanta aceptación y es un un socio muy querido de nuestra de nuestra cámara pero adelante vos tenés muchas noticias Arturo si, si como siempre decimos tratamos de mostrarle a los empresarios que hay cosas buenas se pueden ir tomando mirando proporcionándolas como para que yo puedo hacer algo parecido o sumarme a tal o cual producto por ejemplo las exportaciones a Brasil aparte ya la que mencionamos con el angostino se han ampliado a mil millones de dólares por ejemplo en otros en otros sectores de producción porque se han levantado barreras sanitarias sobre una docena de productos estos son por ejemplo las uvas lácteos reproductores bovinos entre otros tenemos también por ejemplo todo aquello que significa embriones bovinos la madera de pino las almendras la ciruela y la heparina o sea diversos productos que de alguna manera abren el mercado brasileño que estaba cerrado para este producto a estos productos y que posibilitan a las economías regionales tomar un respiro y empezar a pensar de que bueno de que hay una fuente invalorable digamos de exportación entonces bueno tenemos que seguir exponiendo todos estos temas que son positivos para las empresas pero la empresa argentina de soluciones satelitales ARSAT y la empresa argentina de navegación aérea EANA dependiente del ministerio de transporte firmaron un convenio que permite el desarrollo de la infraestructura tecnológica necesaria para lograr redundancia en las comunicaciones y de este modo elevar los niveles de seguridad operacional aérea bueno quiere decir que en eso también estamos progresando la tecnología tiene que seguir su paso adelante a cada momento que es lo que tenemos para bueno para ir produciendo más para vivir mejor bueno y sobre todo con las limitaciones que tenemos ahora por razones operativas digamos también que bueno no es muy bueno para todos pero a tener en cuenta que la CIP oficializó los nuevos valores para los contribuyentes autónomos es decir los monotributistas este mes va con un 8.7% en relación a los valores vigentes al mes de febrero bueno Renault promete empleo el presidente Renault Argentina Pablo Sibilla dijo que si se autorizan el ingreso de insumos importados para la producción de autos la planta localizada en Santa Isabel en la provincia de Córdoba podría implementar en septiembre un segundo turno de trabajo lo que implicaría nada más y nada menos que mil nuevos puestos de trabajo estos empleos corresponderían 500 a la creación directa y a ellos le sumaría otros 500 de forma indirecta en la red de proveedores bueno el titular del automotriz fue recibida por el gobernador Schiaretti quien estuvo acompañado por el ministro de industria Eduardo Castello bueno parece que hay bastante italianos en Córdoba claro claro es una realmente una gran inmigración piamontesa inclusive bueno hay de todo no me refuerzo el piamonti lo demás no es uno se estima no también también pero ha sido notable no no pero ha sido notable porque la inmigración piamontesa y la lombarda fueron de las primeras sí hay lugares ahí maravillosos de Córdoba que realmente bueno yo no voy a degustar ¿no es cierto? las cosas que producen en Córdoba bueno IMSA que es la famosa empresa mendocina aprobó una capitalización por 20 millones de dólares son acciones que ofrecerá en su totalidad al Estado Nacional y a la provincia de Mendoza esto le permitirá a la firma consolidar su operación en la Argentina y exportar ha tenido un traspié en Brasil y bueno de alguna manera todavía ahora necesita capitalizarse para hacer frente a un montón de compromisos un traspié importante porque no se le han cumplido con contratos de provisión de energía renovable ¿no? exactamente el pueblo de Brasil ¿no es cierto? bueno Renault Fiat y Toyota confirmaron que suben fuerte la fabricación el resto de la competencia activa inversiones pero bueno hay una promesa escrita de producir 440.000 unidades una cifra que se sigue dando por debajo de la media de los últimos años pero que significa un importante salto del 70% digamos que la automotriz Renault anunció el lunes que tiene proyectos bueno que hablábamos del segundo turno ¿no es cierto? pero digamos producirían los modelos Sandero T-Way Logan y Kangoo como su flamante Pickup Alaska bueno están los muchachos de la parte automotriz trabajando intensamente bueno Mercosur Unión Europea en Europa aumenta la presión de la sociedad civil unas 450 asociaciones y ONG digamos unidas en el colectivo Top Z Mercosur hicieron este lunes un llamado los gobiernos para que abandonen el acuerdo de la Unión Europea Mercosur que todavía debe ser refrendado por los 27 países digamos que 450 asociaciones es una cantidad importante que seguramente se van a hacer oye bueno todo el problema fundamental como sabemos es que no quieren dejar entrar la ganadería realmente es un golpe muy importante para nosotros bueno hablando de tomates ¿no? la Dirección General de Aduanas estableció valores de referencia para la exportación de tomates peritas frescos o refrigerados y para el mosto concentrado entre otros digamos eso permite le pone un precio de referencia porque permite detectar maniobras abusivas en el comercio exterior como la subfacturación en las exportaciones bueno esto siempre pasa y el Estado hace muy bien en poner el límite de ciertas cosas esto pasa esto pasa principalmente por la gran brecha que hay todavía entre el dólar de las exportaciones que es el dólar mayorista y el contado con liquidación que es el dólar digamos legal para transferir al exterior efectivamente para otros países es lo mismo pagar un dólar que el otro entonces dice muchachos pagame en cash con el dólar paralelo y no con el dólar oficial ¿qué va a ser? bueno pero aquí hay una noticia que realmente llama un poco la atención que es que Brasil dejó caer un acuerdo estratégico del transporte marítimo como sabemos el transporte es muy importante porque bueno teníamos un acuerdo que tanto Brasil como Argentina deberían solamente llevar transporte marítimo en sus barcos pero ahora se ha hecho digamos esto se ha caído el acuerdo de esto y bueno es un golpe muy importante porque sabemos que hay dominios internacionales sobre el transporte ¿no es cierto? la Marina Mercante de Argentina busca una nueva oportunidad mientras que Paraguay tiene la tercera flota a nivel mundial bueno digamos que una cosa es tener bandera y una cosa es tener flota real porque parte de lo que tiene Paraguay como tercera flota a nivel mundial también fueron los argentinos que se pasaron al Paraguay con su bandera ¿para qué? para pagar menos impuestos que son realmente mucho menos porque es el famoso 10 y 10 ¿no es cierto? y acá bueno los números que pagan un barco son muy importantes y bueno digamos que de alguna manera esas asimetrías tributarias con los países del Mercosur hacen que algunos países tengan un beneficio tan importante como este como el Paraguay y bueno esto trae una consecuencia muy importante ¿qué te parece si hablamos de un temita que me preocupa y no preocupa que realmente es la transformación que está siguiendo el mundo está envejeciendo poblacionalmente por impacto y qué impacto tiene con relación a la economía mira como se están teniendo una gran cantidad de crecimiento en edad las personas vamos envejeciendo mucho más tiempo bueno surge una cantidad de problemas importantes que van a impactar en la economía de una manera directa por ejemplo el primer problema es el problema jubilatorio hay más pasivos que activos y esto trae como consecuencia de que la juventud ya veremos tampoco aumenta en la proporción necesaria después tenemos la complicación de los servicios de salud van a haber más personas con edad evidentemente con nuevas tecnologías todos aquellos personas de edad bueno necesitan más servicios de salud después hay un hábito de consumo no es lo mismo consumir a los 30 o 40 años que consumir a los 70 u 80 todo esto cambia y hace un nuevo hábito de consumo que esto refleja realmente en la economía de todos los países bueno de una manera notable ¿no es cierto? porque digamos los consumos van a variar y la gente pide ciertos cambios en la alimentación que son bastante notables hay otro tema más también son los cambios en los lugares de residencia es decir cuando el hombre se jubila ya no necesita viajar como antes y busca lugares más económicos digamos con menos movilidad bueno en eso hay una competencia entre los países para recibir a los pensionados por ejemplo acá en Latinoamérica un país conocido por ser muy fuerte competidor con el mismo Estados Unidos es Costa Rica y Panamá también que le dan oportunidades especiales de exención impositiva durante muchos años a los pensionados especialmente norteamericanos y en Europa el caso de Portugal y Grecia exactamente yo te iba a decir lo de Grecia sí están dando bueno esto de pagar menos impuestos evidentemente le dan entrada y posibilidad a los jubilados de vivir una vida bueno más laxa más tranquila con menos presiones impositivas con menos pago y con más dinero en el bolsillo ¿no es cierto? cuando nos jubilemos Arturo lo vamos a tener que pensar sí, claro por supuesto a mí me falta mucho todavía por eso lo digo aquí mi señora me ve y se ríe cuando digo falta mucho bueno los países con juventud paradójicamente son más conflictivos bueno y digamos hay más crímenes hay más guerras civiles más terrorismo de Estado y cuando los países tienen una digamos gente más envejecida son más tranquilos ¿no es cierto? y yo creo que cuando China instauró un niño por familia para evitar la superpoblación después tuvo que que ver que cuando había aumentado la esperanza de vida tuvo que aumentar o autorizar al 2015 dos personas por familia ¿por qué? bueno porque ha habido un crecimiento exponencial de lo que significa las personas de edad avanzada tanto así que en el 2020 en 65 años había nada más que 727 millones de personas mayores de 65 años ya tiene que ir pensando realmente qué es lo que cómo se tiene que encarar el tema después hay otra cosa hay una migración del campo a la ciudad es decir paradójicamente la gente que trabaja cuando termina cierta edad se vuelve a la ciudad y deja el campo bueno sin la mano de obra especializada esto tiene grandes consecuencias porque uno prepara gente tecnológicamente y la gente del campo se vuelve a la ciudad cuando hablamos de todos estos cambios sociales poblacionales y demás tenemos que pensar por ejemplo que ya hay cambios en las pautas matrimoniales ¿no? hoy no hay tanto matrimonio como antes digamos matrimonios civiles hechos legalmente y hoy hay más cohabitación hay más divorcio y hay una cosa muy notable que es aumento de la educación femenina ¿me escuchaste? perfectamente si hay una una mirada una mirada sobre todo este tema que dice que para el fin del siglo XXI la India superará a China no sé si lo veremos nosotros pero de cualquier manera faltan ¿cuántos faltan? más que 79 años bueno está bien por ahí llegamos está bien o sea que China va a quedar relegada porque la India viene con todo digamos multiplicado parece que hay cierto descontrol en China perdón en la India que antes digamos que no hubo hubo si hubo un control en China que ahora se han permitido dos personas por familia Arturo tenemos a Claudio Farabola en línea cierro nomás diciendo que en el 2019 tuvo una población de 65 años tuvo el 23% de la población una cantidad muy importante que ha hecho que ha hecho bueno que justamente la gran cantidad de personas que han fallecido por el COVID sea también por la edad elevada bueno a propósito a propósito antes bueno le damos la bienvenida a Claudio Farabola director ejecutivo de la Cámara de Comercio Italiana en la Argentina hola Claudio ¿cómo estás? bien bien ¿qué tal? buenas noches a todos Arturo y Francesco si me permitís Claudio quería aprovechar para comentar que hoy 18 de marzo en Italia es justamente el día de conmemoración de las víctimas del COVID ¿no? claro hoy todos a partir de ahora todos los 18 de marzo se van a hacer actos conmemorativos de hecho el intendente de Milán el sindaco Sala estuvo en la escala en el teatro de Milán justamente por un evento donde se conmemoraban con un concierto las víctimas que han sido muy numerosas de hecho solamente hoy hay 24.900 casos 423 fallecidos las víctimas han sido más de 100.000 a pesar que Italia está haciendo 350.000 test por día todavía tiene un 7% de positividad quería dar esta información para que veamos que todavía en Italia la cuestión no ha sido superada si bien se está dando una una intensa campaña de vacunación y mañana la la autoridad sanitaria europea EMA autorizó que AstraZeneca se siga aplicando y en Italia va a volver a comenzar va a reiniciar la vacunación también de AstraZeneca mañana pero ahora le dejo la palabra a Claudio Fragabolo gracias bueno nosotros acá en Argentina en un rato vamos a cumplir un año o no el famoso 20 de marzo parece increíble hoy hoy estábamos reviendo la programación que se estuvo haciendo en el 2020 estamos reflexionando como el año voló como pasó hay muchas veces que no nos no nos damos cuenta de todo lo que hemos vivido en este en este periodo pero bueno yo quería más que todo el tiempo que nos queda dar un par de anuncios recordarles que en este último periodo última semana el día 25 tenemos el ciclo tributario de la Cámara de Comercio Italiana que obviamente es gratuito para los socios socios y digitales mientras que pago para los no socios y el 30 tenemos el ciclo de crédito fiscal con nuestro socio Miguel Borio pero contanos contanos antes en qué consiste el ciclo este de actualidad tributaria del estudio Mazars que está hace muchos años ya bueno ya ya es el quinto quinto año que hacemos este ciclo tributario esto es más que un ciclo de charla en realidad es una serie de de workshop como se dice en talleres como diríamos en castellano es muy importante porque las empresas ahí pueden actualizarse sobre lo que está pasando es el tercer jueves del mes lo que digamos las nuevas normativas que salieron en el mes pero la parte más interesante no es tanto saberlo sino que poder intercambiar ideas directamente con otros colegas empresarios etcétera y todo guiado por la gente del estudio Mazars con nuestro consejero Pena Gustavo Pena y eso les permite muchas veces a desentranear la realidad recaída las reales recaídas de las medidas en el sistema empresario y además permite a las empresas poder intercambiar experiencias etcétera bueno este que era un taller presencial después del 20 de marzo justamente del año pasado se ha vuelto virtual hemos logrado ampliar la cantidad de participantes y la verdad que es uno de los ciclos que más las empresas nos reconoce como importante ahí hay empresas grandes y hay empresas chicas y dueños de pymes hay secciones digamos de contabilidad y finanzas de empresas grandes también pero es muy importante porque la verdad el día a día de alguien que está en contabilidad y finanzas administración es muy complicado inclusive con el análisis de fallos judiciales que es muy importante también claro la verdad que eso es como parte de guerra cada mañana uno tiene que salir y saber un poco qué es lo que está pasando etcétera y gracias a los colegas del grupo de la gente de Mazars uno puede escudriñar esta maraña de normativas y leyes así que eso es muy importante sufrimiento pero es necesario para poder seguir adelante y yo quería en realidad poner el acento en una actividad muy importante para nosotros en el mes de abril gracias a una relevantísima experta internacional en marketing Ana Lanzani que es de la consultora Conectar la cámara podrá ofrecer a su socio y a los no socios por supuesto un taller martes y jueves de todo de las cuatro semanas de abril que se llama taller de alimentos y bebidas de marketing e innovación Ana es una experta internacional ha trabajado en multinacionales en Europa como Barilla etcétera en Extremo Oriente Medio Oriente etcétera en Sudamérica muchísimo y la idea es de ayudar a las pymes o sí a las pymes del sector alimentos y bebidas a abrir un poco la cabeza abrir la visión de cómo posicionarse en el mercado etcétera ese también es un taller obviamente ¿no? se explica y se practica pues antes estabas estabas hablando del justamente del crédito fiscal y yo te interrumpí claro sí el crédito fiscal digamos nosotros a través de nuestro experto que es el licenciado Borio la cámara trabaja esto es más digamos para las empresas de un cierto porte digamos utilizar el crédito fiscal para poder capacitar o sus proveedores o su cadena de valor o sus clientes o sus mismos técnicos en realidad eso permite de poder invertir el dinero de parte de la parte fiscal poderlo invertir en capacitación esto es muy importante más aún en estos periodos de crisis no es para PyME obviamente porque hay que tener una cierta cantidad de empleado para poder aprovechar esta herramienta pero sí muchas veces las grandes empresas o medianas empresas toman ello el crédito fiscal y después capacitan o fortalecen su cadena de valor y esto es muy importante lo hizo el grupo Trevi lo hizo la gente de BioArts lo hizo también el tema de Pirel y etcétera esto es muy útil para las PyME ¿no? la capacitación en momentos difíciles para el 2021 son 1450 millones de pesos claro exactamente digamos yo creo que ahora marzo una vez tranquilizado por las cosas arrancaremos de vuelta con este tema ha sido muy muy interesante muy bienvenido para nuestras empresas y ojalá que que otras empresas medianas y grandes puedan estar interesadas quería comentar una cosa brevemente la semana pasada hemos comentado que hemos participado del webinar del proyecto Low Carbon que es un proyecto europeo sobre la descarbonización de la economía o sea la eliminación de las emisiones etcétera bueno quería decir que tuvimos mucho muchas repercusiones hoy estuvimos reunidos con la la agencia de promoción de Netherlands o sea de lo que lo que era la ex Holanda digamos que están fijados en Córdoba ellos tienen varios proyectos en el sector de biogás de biomasa y obviamente nuestra cámara ha trabajado mucho y les interesaba la experiencia de la cámara italiana y de su socio en este particular sector y también ayer hubo toda una reunión de los consejeros económicos y agrícolas de las embajadas europeas y nosotros estuvimos presentes obviamente como eurocámara y como cámara italiana porque entre las cámaras bilaterales somos la cámara líder en lo que es proyecto de economía circular biomasa bioenergías etcétera etcétera y así que estuvimos presentes y la verdad que el empeño y el interés de la comisión de los países europeos hacia para obtener un medio ambiente más amigable más sustentable y más vivible para el hombre es muy importante allá se presentaron varios proyectos y lo más interesante que de todo este brainstorming se van a presentar proyectos a Brusel para que puedan ser financiados acá en la Argentina y ayudar en particular a las pequeñas y medianas empresas a producir mejor y más amigablemente y sobre eso un punto se comentó entre las oportunidades comerciales hoy desde Italia el interés para aceite de soja sojas etcétera bueno los países europeos están metiendo el ojo en todos esos productos que tienen que están muy ligados al tema de la problemática de la deforestación ¿no? entonces se están viendo y están fijando en producciones de cereales etcétera que no hayan impactado de manera negativa con la deforestación en sus áreas productivas ese es un tema interesante como el nuestro sobre el desarrollo de carne más sustentable ¿no? con menores emisiones además que nosotros tenemos socios que trabajan justamente sobre madera ¿no? quebracho y todo eso claro exactamente el proceso el proceso digamos los procesos productivos más sustentables o sea que emiten menos y que cuidan más los recursos en este momento van a demostrar que van a ser en el futuro el producto buscado porque los consumidores cada vez están más conscientes de ese tema los consumidores y los fondos financieros también que tienen la obligación de hacer el análisis ambiental y hoy lo tenemos en algunos bancos como por ejemplo el Vice que lo 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 reclaman en cualquier presentación de propuesta de asistencia financiera claro mire justo justo hoy nos comunicó el estudio de esta hervalera que incorporaba el licenciado Castañeda que es un relevantísimo experto en temas de energía y de energía renovable justo porque obviamente el camino la nueva senda es de la producción energética pero sustentables etcétera así que este es un tema muy importante hoy ya no es tema menor es un tema estratégico y va a ser estratégico para todo grande pequeños y chico porque los los clientes repito y el mercado el mercado lo pide y más en un periodo como este de pandemia la verdad el hombre se está replanteando muchas cosas entre los cuales de cuidar un poco más su casa en el sentido de su casa en el sentido amplio de su mundo y donde está viviendo bueno le vamos a pedir a Arturo Curato la que cierre nuestro programa y le agradecemos a Claudio Farabo la director ejecutivo de la Cámara de Comercio Italiana en la Argentina Arturo bueno primero con un saludo a Saro Valentino Curatola mi nieto que ha cumplido 19 años lo cual es un orgullo para mí y tenemos temas pendientes para la próxima pero lo dejamos para la próxima y saludamos a la audiencia y le agradecemos habernos seguido en este programa hasta la próxima plan de vacunación COVID-19 empezamos a aplicar la vacuna en más de 180 puestos en la ciudad para conocer más sobre las etapas y dónde vacunarte ingresa a buenosaires.gov.ar barra vacuna COVID o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147 cuidarte es cuidarnos Buenos Aires Ciudad la Cámara de Comercio Italiana en Argentina ha creado la categoría de socio digital para que desde la distancia las empresas pymes y profesionales puedan acceder a oportunidades comerciales cursos online y asesoramiento gratuito en comercio exterior economía créditos y legales comuníquese al 011 481 65 900 011 481 65 900 o enviando un mail a ccivaires arroba ccivaires.com.ar asocíese los esperamos aquí finaliza italianos y sus negocios nos reencontraremos en 7 días a la misma hora para informarnos sobre proyectos y negocios de empresas italo-argentinas promueve la Cámara de Comercio Italiana en la República Argentina producción general Arturo Curatola de una Cámara de Comercio Cué 2018 Gracias.